En plena operación militar de Israel contra la franja de Gaza y mientras milicias palestinas siguen lanzando cohetes contra Israel, el Papa pide con urgencia más oraciones por la paz. Durante el ángelus recordó su encuentro de oración del pasado 8 de junio con los presidentes de Israel y Palestina y dijo que no fue en vano. ¿Quién podría pensar que este encuentro hubo en vano? En vez de no. La prensa nos ayuda a no dejar que nos vencamos del mal, ni a reírnos a que la violencia y el odio se acerquen el sopraviento en el diálogo y la reconciliación. Luego el Papa pidió a los miles de peregrinos que asistieron al ángelus que rezaran en silencio para pedir la paz y leyó una oración escrita por él mismo. La prensa nos ayuda a escuchar el grido de nuestros ciudadanos que nos demandan de transformar las nuestras armas en instrumentos de paz, las nuestras preocupaciones en confianza y las nuestras tensiones en perdón. Amén. También hizo una breve homilía sobre el Evangelio del Domingo. Se trataba de la parábola del Sembrador. Durante el mes de julio el Papa se está tomando vacaciones. Aunque mantiene encuentros privados, ha suprimido las audiencias especiales y las de los miércoles y solo aparece en público para el ángelus del domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!